Oye me si quieres lo que te voy a cantar Esto no es un poema para nadie evaluar Se trata de una lucha que tenemos que afrontar Por lograr un centro nuestro Tuyo y mío hace tiempo que lo hicieron para esta comunidad Para presentar lo nuestro que está listo de verdad Cinco años fue cerrado y abandonado y desahuciado Y ahora lo reclama un nombrado secretario Vidrio roto, fangolodo y piedrimón Fue todo lo que encontraron hasta el hermoso domingo Las mujeres de Culebra dijeron vamos pa' allá Vamos a ver como el teatro sirve a esta comunidad Lograremos un teatro tuyo y mío No hay más na', no hay más na' Hace falta un hospital y una buena sala de parto Hace falta más feciela, más negocios y más barcos No queremos juventud que no grite que es tan harto Si no le damos cáncer y intentarán un asalto No queremos a Culebra en esa mano Es precioso los espacios pa' crear y recrear Lograremos un teatro tuyo y mío No hay más na', no hay más na' Unete amigo mío con pueblano y residente Esto es lo que hay que hacer y te aviso que es urgente El teatro es un lugar donde todita la gente Sentir un orgullo propio, cultura inteligente Si no te quede ahí sentado, ven con tu manguera Con tu bala, con tu escoba, con tus ganas, pies entera Para que Culebra tenga un teatro a la altura De su gente, de su pueblo, con orgullo a su cultura Y repite conmigo pa' que nunca se te olvide Lograremos un teatro tuyo y mío No hay más na', no hay más na' Y lograremos un teatro tuyo y mío Y lograremos un teatro tuyo y mío Claro que siempre es el folé Oye, oye, el teatro le pertenece al talento a los caros De Culebra, con Gage De Culebra De Culebra